Música Estamos con Don Edgar Pinzón de Bogotá Bogotano, feliz me estoy encantado de la vida porque llegó Petro no digo que se va a acabar la corrupción pero al menos que disminuya un 99% ¿Usted cree que las luchas que ha dado el pueblo colombiano a lo largo de décadas se están resumiendo aquí en esta victoria que se posesiona hoy con Petro? Sí, y esto es gracias a la juventud gracias a los estudiantes los estudiantes, todo el pueblo colombiano debemos estar agradecidos con la inteligencia estudiantil son los que protestan, los que ponen la vida son nuestros verdaderos héroes los estudiantes ¿Qué espera el gobierno del presidente Petro? Espero que disminuya un poco la corrupción como le digo ojalá que sea al menos el 99% porque las instituciones están corruptas nunca había visto tanta corrupción como hoy en día hay mucha corrupción hay mucho funcionario corrupto y entre los muchos funcionarios corruptos hay unos que son unos corruptos pero los irreputan gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina